¿Qué es el fenómenos que nos pasan? ¿Qué es el fenómenos que nos pasan? Es importante explicar que no es un freak, digamos, es una persona que tiene un background científico importante. ¿Qué es el fenómenos que nos pasan? en la Facultad de Medicina de la Pitié-Salpétre de París. Está doctorado en Farmacología Molecular en la Universidad Pierre y Marie Curie, en París 6. Trabajó en los Institutos Curie y Pasteur de París. Fue voluntario de la Organización Mundial de la Salud, trabaja en misiones humanitarias en África. Y Gonsmith encontró una forma barata y eficaz de tratar el tracoma. El tracoma es una infección que se manifiesta en los chicos, en principio como una conjuntivitis, pero que sin tratamiento produce una grave irritación en los párpados, ulceraciones oculares y cicatrices que pueden conducir a la ceguera. Fue premiado por aplicar ese tratamiento en Guinea-Conakry, considerado el país más pobre del mundo. Esto es nada, un resumen de la persona que está en el teléfono, que se llama Pablo Gonsmith. ¿Qué tal Pablo, cómo estás? Jorge, era antes de hablar. Hola, buenas tardes. Vos dijiste que el pánico ante el virus es injustificado, y quería escuchar tus argumentos. Lo primero que yo pienso es que es muy fácil en este momento para cualquier persona que se interese a los medios sociales de hablar de acoso sexual o de acoso moral, de abuso de niños. Todo eso parece como que las variables son conocidas. Yo lo que diagnostico es que hay un nuevo fenómeno que yo lo llamaría el acoso científico. Yo lo que diagnostico es que hay un nuevo fenómeno que yo lo llamaría el acoso científico. Yo lo que diagnostico es que hay un nuevo fenómeno que yo lo llamaría el acoso científico, en el cual no es un individuo, pero todo un planeta está siendo acosado por noticias que crean pánicos y terror, que se generan en Suiza, en la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué tal? Ese pánico se genera por cálculos matemáticos. Ese pánico se genera por cálculos matemáticos en los cuales si pasa tal cosa es epidemia y si pasa tal cosa es pandemia. Perdón, pandemia. Pero además, se hacen reglas de tres. Entonces, por ejemplo, en la época del H1N1, se decía que el virus porcino que venía mezclado con virus de AVI, si la gripe española produjo tantos muertos, este virus va a producir entre 5 y 50 millones. Por suerte, repito, en ese momento, me llamo en hora barra de la Nación, cuando iban a cerrar las facultades en los estadios de fútbol, y le explico que todas las cuentas están mal. Y que por suerte la referencia está en el diario La Nación. Cuando explico que no se pueden hacer reglas de entre entre lo que pasó en el año 2019 y el año 2018, en el año 2009. ¿Por qué? Porque la gente que se enfermaba de gripe puede complicar un resfrío o la gripe con bronquitis o neumonía. En esa época, no había antibióticos. Entonces, vamos a sacarle un cero al cálculo del OMS. Pero tampoco había respiradores. O sea, que mole otro cero. No había la mejora de aerosoles y no había formación en terapia intensiva para enfermedades pulmonarias. La conclusión es que cuando uno toma en cuenta eso, no pasa de 5 a 50.000 personas. y hubo menos de las previsiones. Mientras tanto, se creó pánico en México. Les cerraron aeropuertos. Y después, sin ningún tipo de cargo y culpa, la directora del OMS dice que las previsiones no fueron alcanzadas. No fueron alcanzadas el daño y el mal estaba hecho. Es lo mismo que está pasando ahora que yo trato de explicar. Desgraciadamente, cuando uno está en un cargo político y no tiene el manejo técnico, necesita de asesores y de consignas. ¿El poder político sigue consignas de quién? ¿De la Organización Mundial de la Salud? Es una entidad unilateral en la que no hay debate contradictorio. Esta gente dice que hay que cerrar aeropuertos, que hay que encerrar a la gente. Esta gente dice que hay que cerrar aeropuertos, que hay que encerrar a la gente. Y usted lo tiene que hacer porque si no, no cumple con el consejo de esta autoridad, que no tiene ningún tipo de discurso que se oponga o que les explique que se están equivocando en el sistema de racionalidad. Y usted lo tiene que hacer porque si no, no cumple con el consejo de esta autoridad, que no tiene ningún tipo de discurso que se oponga o que les explique que se están equivocando en el sistema de racionalidad. Esta es la presentación del problema. Ahora usted me dice, ¿y de dónde puedo yo expresarme de esta manera? Solo, señor, la nota con evidencia científica. El resfrio común lo producen los coronavirus, los rinovirus, los adenos y los metapnésicos. Hay más de 100. Yo hice un libro que se llama La gente y los microbios, donde todo esto lo expliqué ya y que ya la veía venir. Por eso lo escribí. Ahora, no se resfrió. ¿Ustedes acuerdan que cuando éramos chicos en la escuela la gente se arrugaba o se decía todo el mundo se agarró una peste y está todo el barrio resfriado? Sí. Eran por ahí coronavirus o por ahí gran rinovirus y no se cerró ningún aeropuerto. Y no había pánico. Y no lo que está pasando ahora que en el supermercado la gente está comprando pañales y fideos y chinguitos con la gente enloquecida por comunicados de prensa generados en comunicados de su casa. O sea que los resfriados nos resfriamos siempre, todos los años. Y la gente se resfrió y puede toser. Ahora, hay seres humanos que están predispuestos a que un resfrió banal se convierta en una bronquitis, una neumonía. Hasta ahí todos los sabemos. Todos los virus respiratorios lo pueden producir. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene neumonía hay que saber, la mando a la casa, la interna. Pero si la interna, el médico, está formado como para decidir primero si los análisis de sangre, por ejemplo, los bímeros y los linfocitos. Y los linfocitos están bajos, los bímeros positivos. Y si me parece que acá hay un problema viral, lo mando a hacer o una resonancia o una tomografía. ¿Por qué? Porque se sabe que al principio de la neumonía hay imágenes típicas. Con esos tres criterios uno dice hasta que me den el resultado esta persona tiene neumonía, que puede ser a coronavirus o no, la interno y la pongo en un protocolo. No sé si usted me sigue, pero yo voy a un hospital, necesito que el médico esté bien formado, que disponga de un laboratorio, que haya camas de terapia intensiva, que haya respiradores mecánicos artificiales y aerosol. Cuando eso no funciona, porque el país o mercantilizó la medicina y no quieren hacer terapia intensiva pública porque cuesta dinero, porque desgraciadamente la salud cuesta, como estuvo pasando en Italia, que cortaron presupuestos, usted se encuentra con los centros que están en ciudades grandes abarrazadas de gente porque este año, ante cualquier tos, la gente corre al hospital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este virus? Este virus no es responsable de ningún tipo de enfermedad más grave que a lo mejor, no digo a lo mejor que más, lo que nosotros ya conocemos, con los virus respiratorios, pero está denunciando que hubo un abuso en la manera en que ciertas autoridades cortaron presupuestos de salud, sacaron servicios de terapia intensiva, pero además que los ministerios de educación lo mejor no hicieron nunca en la buena formación del personal. ¿Por qué? Porque médicos, bioquímicos y farmacéuticos tienen que estar muy bien preparados para poder enfrentarse. Terapia intensiva es una especialidad que hay que hacerla, que hay que formarse, la neumología terapia intensiva tiene procedimientos. Usted sabe que ahora se acaba de publicar datos que en China donde se registran estos procedimientos con un algoritmo claro y preciso, la gente se salva. Donde no, la gente se muere. De nuevo, una persona que se resfría y que se mueve, ¿la mató el virus? ¿O es el virus el único responsable? ¿O realmente hubo otro tipo de promedio? Entonces, si estamos mal atendidos, mal cuidados, si la salud pública no es un derecho constitucional, pero es un negocio, no se está teniendo en cuenta que hay que cuidar bien a la gente, sobre todo a la gente mayor, que tiene bronquitis, a los fumadores, a los que están y no suprimidos porque tienen ninguna suprisión viral, a la gente que, por ejemplo, está mal alimentada o mal calificada y que llega a un hospital y el médico tiene 50 personas que están tosiedras y que está mal pago y que encima no durmió y que el laboratorio no tiene reactivo y que no tiene cama. Entonces, si se queda eso, que cuando usted divide el número de coronavirus positivo en laboratorio por el número de muertos, los coeficientes altos que tiene Italia y los tiene China, lugar en los cuales la salud pública ha sido prácticamente mal manejada y es una denuncia que hacen los colegas que se dan de ahí. O sea que esto no es para crear paz. Eso es una alerta para decir, bueno, hay que cuidar más a la gente, cosa que no paro de repetir. Goldmich, si hablamos de cifras, yo escuché en una entrevista que le hicieron hace unos días que usted decía que la cantidad de muertes por coronavirus es mucho menor que la cantidad de muertes por gripe común en los países europeos. Hasta el año pasado sí, pero además todas las cifras que uno pueda decir están con un pie, con una trampa. Les comento por qué. Porque el año pasado no se testeaba el coronavirus y este año no se testean otros virus. Entonces, ¿qué pasa? En la China hay un laboratorio que pone a punto un método para detectar coronavirus y ven que hay un coronavirus diferente desconocido. Los secuencian y dicen este es el virus nuevo que todos se refieren y producen en un movimiento. Y le ponen un nombre. Mi pregunta es ¿cuánta gente tuvo coronavirus el año pasado? La respuesta es no se sabe. Claro. ¿Cuánta gente murió de pulmonía el año pasado? O sea, ¿cuántas pulmonías que eran por ahí por el neumococo o hemófilo o sea, por bacterias del nariz o del aparato respiratorio que bajaron? Fueron generadas por virus. No se hacía nunca. Este año sí se hace. El año pasado se hicieron algunos cálculos en Europa con 7.000 y pico de víctimas de influenza. Porque había laboratorios que tenían ese método. Ahora, si usted no tiene ese método de infección de influenza virus o si no tiene todo lo que yo puedo decir de las estadísticas no sirve. Lo único que le puedo decir es que cada vez que están dando cifras hay que decir cuánto se vuelve a pasar y de ahí que yo me opongo a hablar de epidemia sobre de brote porque si es epidemia que hay un pico si usted me dice hay un pico me dice bueno, perfecto y la línea de base decide cuánto graño pasaba, cuánto graño a mí de chiquete no sé. Entonces, ahora encontramos un brote con un virus pero no sabemos si ya estaba o estaba dando vuelta. Pero probablemente había otro coronavirus porque los perros los vacunamos contra el coronavirus los cerdos también tienen diarrea corona entonces es un virus banal y común en el mundo de la veterinaria y en el mundo de los humanos. Este año China pone a punto un test y el test en este momento hace que la gente se quede en el trabajo que no pueda salir de la casa que se enloquezca la población ¿por qué? Porque el trabajo de ustedes es informar y el trabajo de los políticos es administrar ustedes informan con lo que manda algo que sería una autoridad ¿eh? En cuanto a... Y yo pongo en duda esta autoridad Y yo pongo en duda esta autoridad Porque no puede ser que lo que hicieron con el HN1 lo requitan ahora Es lo que yo denicio en este libro de la gente y los microbios No puede ser que no haya contrapoder para poderles decir que ustedes se equivocan ¿Cómo le va? Soy Jessica Bossi Disculpe Le quería consultar si usted le quita relevancia a la aparición de un nuevo virus que creo que es eso lo que enciende alarmas para el que no hay vacuna por eso se entiende que se está investigando ¿Usted le está quitando relevancia a que sea un nuevo virus y al que no existe ninguna vacuna para combatirlo hoy? No, no, le voy a contar El rinovirus que es el que nos hace estornudar el virus del refrio común mata a la gente trasplantada de corazón y de riñón cuando un enfermero o un médico le estornudan el pacillo ¿Por qué? Porque le produce neumonía no hay vacuna contra el rinovirus y nadie está ensoquecido con eso O sea, todos los virus respiratorios son peligrosísimos cuando no está con factores de riesgo ¿Por qué le falta la vacuna para este y no para los otros? Además No hay ninguna vacuna para el refrio Sí, desde la ignorancia le pregunto la preparación que tuvo este Sí ¿Y usted no se acuerda cuando todo el colegio estaba resfriado? O todos los barrios tornudaban en la farmacia había cola para comprar remedios para actos y con eso le daban una relevancia internacional y mundial decíamos no, nos agarramos un refrio Ahora, ese refrio también podía matar a las personas mayores mal alistadas mal calefaccionadas o no abrigadas o que tenían factores con ayuda antes para que la enfermedad se creó ¿Y esos virus eran pandemia también? ¿Esos virus eran pandemia como dice la medicina de salud? Pandemia es una definición que quiere decir que hay muchos países afectados Pero siempre en invierno la gente se refriaba en todo el mundo ¿Y usted escuchó la palabra pandemia antes? No Tiene que ver con ecuaciones matemáticas que se están haciendo en la OEMF y Ginebra Pero bueno ¿Y usted escuchó la palabra pandemia antes? No Tiene que ver con ecuaciones matemáticas que se están haciendo en la OEMF y Ginebra ubica a la gente Si usted sabe manejar la coagulación no tiene los aparatos no tiene ni laboratorio ni farmacia la gente se va a morir Entonces ¿Qué tiene que ver este virus el resfrío nuevo con el problema general de cómo uno maneja a una persona que tiene un problema respiratorio? ¿Entiendes? Doctor Buen día Martín Tetas lo saluda ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo le va? Dos datos que quiero contrastar con usted que son los que me preocupan particularmente a mí El primero de acuerdo a los datos del United States Center for Disease Control and Prevention la tasa de mortalidad de un resfrío común en la población de riesgo mayor a 65 años es 0,83% pero la del COVID-19 es 8,23% o sea 10 veces más la tasa de mortalidad el segundo dato que quiero contrastar con usted Perdón, perdón sobre todo en Italia y en China ¿sí? No, es en Corea del Sur el dato que le estoy diciendo es en Corea del Sur que tiene un sistema de salud bastante mejor me parece que el de Sí, pero usted vio cuánta gente falleció en Corea y cuántos positivos hubo, poquísimos Claro, pero el problema es la población no es el total el promedio es medio engañoso sino el de la población en riesgo que es la que tiene más de 65 años este es el primer dato usted refuta este dato dice que no es así no es 10 veces más grande la tasa de mortalidad de este virus que la del refío Perdón yo no sé cómo se controla eso no le puedo dar respuesta son cifras que el 8% no es porque hoy la mortalidad es muchísimo más baja en la población estoy hablando de la población mayor de 64 años si usted mira si usted mira los datos en lugares en cuáles la terapia intensiva sigue los protocolos precisos y usted compara grupos comparables o sea gente con bronquitis con gente con bronquitis porque ser mayor de 65 años no quiere decir nada hay gente de 80 años que está perfecta y gente que fumó toda la vida entonces que tenga 80 para mí no es la variable es fumó o no fumó tiene insuficiencia cardíaca o no tiene problemas respiratorios o no tiene bronquitis o no tiene problemas circulatorios de coagulación o no de estar tenso o no de a ver si es compensada o no la edad sola no quiere decir nada entonces cuando uno empieza a analizar dice pero esta gente con qué hace las cuentas ¿entiende? claro el segundo dato que le quiero consultar quiere decir sí, perfecto pero toda la persona por el hecho de ser mayor significa que es candidata a la enfermedad o hay otros cofactores además de los años y eso es lo que yo me parece que hay que poner en tela de juicio no, está bien pero si se comprueba doctor, si se comprueba que la tasa de mortalidad es 10 veces más grande es la primera preocupación y la segunda ese dato me parece que es clave refutarlo o no y el segundo dato que le sumo perdón, perdón usted me dice no, no se compara usted me está diciendo con gente mayor yo le digo perfecto y la gente mayor se muere de neumonía ahora vamos a diferenciar en grupo y vamos a ver si la gente que falle se subió coagulantes o no o solamente fue la edad la que los mataron ¿entiende? porque la edad para mí no es variable está bien ahora el segundo punto importante sobre el cual lo quiero consultar es que hay un estudio muy reciente de un doctor que se llama Li y unos colegas de él de China que se hizo sobre 425 casos es muy fresco porque se hizo sobre 425 casos de Wuhan de ahí del lugar del epicentro donde empezó la enfermedad que ellos reportan que hay una tasa de contagio del ratio de contagio mejor dicho es de 2,2 ¿qué quiere decir eso? quiere decir que cada persona enferma a diferencia de un refrio común que contagia 1,2 en promedio este contagia 2,2 personas y eso perdón perdón lo paro ahí no el rinovirus no se sabe se habla de la influenza él compara eso con influenza virus claro él no habla del rinovirus que es el virus del refrio común perfecto pero si la tasa es 2,2 por persona tenemos crecimiento doctor si la tasa es 2,2 por persona de contagio estamos frente a un problema de crecimiento exponencial y los problemas de crecimiento exponencial ayer lo dijo alguien en las redes sociales que me pareció brillante la frase el momento de atacar cuando usted se enfrenta con un problema de crecimiento exponencial el momento de atacarlo es justamente cuando parece demasiado temprano porque después es tarde con noticias del coronavirus Eti Grossman ¿qué fue lo que pasó en Wuhan con las personas o por lo menos con el último contagiado? así es Giovanni la noticia en este momento es que en Wuhan la ciudad epicentro de la pandemia ya superó el virus el último paciente contagiado fue dado de alta con cantos y aplausos los médicos de Wuhan despidieron a un mal que parecía no tener fin hoy en el epicentro del COVID-19 fue dado de alta el último paciente de los casi 60 mil infectados con el virus que se reportaron en ese territorio y con acto simbólico médicos y enfermeras se despojaron de sus zapabocas guantes y trajes para coger sus maletas y volver a una vida tranquila pero dígame una cosa alguna vez en Argentina se tomaron medidas para el crecimiento exponencial del refrio en los chicos en los colegios pero hubo crecimiento exponencial del refrio también nosotros ¿cómo? ¿en qué momento hubo si me le pregunto en qué momento hubo un crecimiento exponencial ¿usted no se aclara que en la clase habitaban todos los chicos resfriados o todo el barrio o toda la familia eran rinovirus o coronavirus ¿qué pasa que este año todo esa tasa tiene tanto valor este 2.2 ¿qué sabemos nosotros si cuando alguien llegaba a la clase al colegio y pegaba un estornudo contagiaba toda la clase y después saltaba la mitad de los chicos porque estaban resfriados en la cárcel ¿usted no entiende que todo esto se está inflando se mete en burbuja y se habla de tasa de contagio y no se compara con otros virus y con otros años ¿usted no entiende que todo esto se está inflando se mete en burbuja y se habla de tasa de contagio y no se compara con otros virus y con otros años por eso el estudio histórico de las enfermedades el análisis crítico tiene que hacerse usted me dice una persona contagia 2.2 muy bien yo estoy con un resfrío ¿sí? estoy moqueando estoy tosiendo me duele la garganta voy a un lugar empiezo a estornudar ¿cuántos se contagian? no lo sé entonces sí sé que me hicieron el test de la influenza pero del resfrío común no está bien pero hay un estudio de hecho los números que le estoy diciendo surgen de un artículo lo estoy viendo en este estudio se lo comento se llama Estimators the Reproduction Number for Seasonal Pandemic and Zoonotic Influencia Systematic Review of the Literature es un estudio de Matthew Bigger y estoy viendo en este momento and Zoonotic Influencia and quiere decir y Zoonotic Influencia o sea está mirando es un estudio que está mirando un resumen de la literatura sobre las tasas de reproducción de este tipo de virus y llega a la conclusión de que en general los refrios tienen una tasa de 1,3 por cada persona contagiada y este virus tiene una tasa de 2,2 si realmente eso es cierto yo estoy de acuerdo con usted si disputamos la cifra y eso no es así yo no sé porque perdón yo no sé que tendría que mirar la metodología la metodología no la conozco lo que yo le puedo decir es que si usted me está hablando de influenza lo acepto si me habla de Common Call que es el refrio común ahí tendríamos que sentarnos a pensar pero como acá no hablan de Common Call porque nunca se hizo nadie sabe la tasa de difusión del refrio que es lo que habría que hacer a partir de ahí esto es interesante porque aporta un elemento pero no merece ningún tipo de alerta porque yo quiero saber cuántas veces todo el colegio estaba refriendo porque llegaban dos o tres chicos el lunes que estornudaban ¿entiendes? entonces se están armando situaciones con cosas que me parece como que no existe la historia de la infectología yo no creo que sea más peligroso el corona que otros de ninguna manera ni más contagioso en la ecuación china sí en otros lados no porque si no estaríamos todos ya en Italia ¿no? por ejemplo con los vuelos doctor buenos días Julio lo saluda le hago una pregunta porque estamos como encarando el tema si es el más veloz el más reproductivo si es el más mortal en un segmento de la sociedad pero ahora los problemas si los enfocamos como si estuvieran en el éter es un problema en sí o sea este virus con esta tasa de reproducción con esta tasa de mortalidad en el tipo de poblaciones que tenemos envejecidas o no con el tipo de salud que tenemos en este momento pública es o no un problema grave mire yo las tasas no las evoqué yo me las revisaron ustedes yo lo único que le digo que este virus es un virus como cualquier virus respiratorio que produce resfrio y gripe y la gente mal atendida produce pulmonía y cuando la gente que atiende la gente con pulmonía está mal formada y no tiene equipo el paciente se le va a morir es lo único que le puede entonces yo le contesto si es un problema la salud pública en países como los nuestros si es un problema que no hay droga quizás en todos los hospitales si es un problema como nos cuidamos nuestra higiene y todos esos sí que están en su variable termina dando una cuenta y esa cuenta es la velocidad que está tomando este virus el despliegue y el riesgo que está tomando eso me parece lo importante en esto y dígame pero por qué este virus sí por qué el virus los rinovirus del año pasado no porque quizás mire yo me dedico a la informática no sé nada de lo que es medicina pero siempre hay un factor que es cuando uno toma una decisión para enfrentar un problema tiene que tomar el arma necesaria para mitigar el riesgo necesario entonces ¿qué significa esto? usted no va a matar con una bazooka una hormiga arriba de una mesa entonces quizás la hormiga no molesta a nadie eso yo estoy de acuerdo y no es el tema que estamos hablando estamos hablando si este virus es un problema si hay pandemia y si hay que estar asustados mi postura es yo no me asusto no creo en el concepto de pandemia como se expresa hasta ahora y no hay que aterrorizar a la gente con cálculos ni de estadísticos ni de informáticos hay que mostrar la realidad la realidad es que estamos contra un virus del resfrio que produce resfrio o gripe que se puede complicar y para la complicación hay que tener gente formada bien equipada para atender todo lo demás todo lo demás a mí no me ayuda para que la gente esté bien atendida y bien formada que es lo único que se necesita hoy Marina Doctor Goldschmidt Marina Calabro lo saluda ¿cómo le va? superando un poco esta discusión de si es brote es pandemia y esta cuestión estadística yo rescato de su análisis que hasta ahora estaba muy instalada la idea de que el éxito en el combate contra el virus estaba asociado a los mecanismos de control social y usted dice que está más bien asociado a cómo funciona la salud pública rescatando esta idea ¿cómo está la Argentina para enfrentar esto que usted define como brote y la OMS como pandemia? no lo sé porque yo no audité los servicios públicos argentinos lo que yo sé es que hasta ahora la autoridad de salud pública estuvo muy cauta y muy seria porque hicieron interés sobre todo en el problema del dengue y el carampión que hay que tener muchísimo cuidado cuando aparece esto del coronavirus esperaron un poco pero le forzaron la mano le forzaron la mano los comunicados que vienen de Ginebra emitidos por peritos estos peritos se autorreplican solos y se eligen a dedo o sea vos vas a ser perito y vos no y vos sí y vos no ahora si usted me nombra perito a mí y usted dice que es un problema yo copio y pego lo que dice usted y no puedo contradecirlo porque mi cargo depende de lo que usted haya nombrado no hay transparencia en nada de lo que están estas comisiones que están nombrando a la gente para que después con ecuaciones matemáticas y con modelos teóricos de epidemiología declaren epidemias y pandemias sin considerar que hay otros elementos que hay que tener en cuenta si usted me nombra perito a mí y usted dice que es un problema yo copio y pego lo que dice usted y no puedo contradecirlo porque mi cargo depende de lo que usted haya nombrado no hay transparencia en nada de lo que están estas comisiones que están nombrando a la gente para que después con ecuaciones matemáticas y con modelos teóricos de epidemiología declaren epidemias y pandemias sin considerar que hay otros elementos que hay que tener en cuenta gracias gracias por la comunicación Pablo Gómez quien hablaba virólogo argentino radicado en Europa son las 11 menos 5 que hay que irún para que los temas fortaleza o que nosotros cada no diese en esta la corta